Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma. Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo. Protéjeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego, y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, podemos adivinar, dime y si me becauseieras mía. Abre María, cuando serás mía. Abre María, podemos adivinar, dime y si me así, aري pigeons. Ave María, cuando serás mía Ave María, dime si serás mía Dime si serás mía, dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María, si serás mía Ave María, si serás mía Tu serás mía Ave María, dime si serás mía Ave María